Pensando en la calidad de vida y practicidad de los pacientes, Malox ofrece una acción rápida, efectiva y prolongada contra la acidez estomacal. Malox y Malox Plus, en tabletas mastucables, con sabor original, menta cereza limón y sabores variados, brinde efectividad, higiene y seguridad gracias a la combinación de hidróxido de aluminio y magnesio que lo diferencian de otros antiácidos por no causar efectos de rebote si se consume de manera adecuada. Malox y Malox Plus, a vida sin acidez, también en tabletas masticables.